Música 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 ¡Eso! 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 Señores, tengo problemas que no puedo saber mis heras que me han perdido y leo a la mujer Policía, ya! ¿Y dónde lo haces? A viciar a la policía que en mi mar te voy a ir a buscar a mi tierra, algo algo y puedes pasar es que me contestaron si le vamos a ayudar que no tienes que quedar no se le hará que de tu fuera vamos a reducir a mi tierra por la valla ¡Sí! ¡Fue mi manuelo! ¡Y la vía que está en la casa! ¡Sí! ¡Fue mi manuelo! ¡A mi tanto hemos venido a la loca! ¡Sí! ¡Fue mi manuelo! 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 Señores, tengo problemas que no puedo resolver Y será que me ha pedido que le doy a mi mujer Avisé a la policía que van a perder Que la busque mar y tierra, algo le puede pasar Que me vamos a ayudar, pero no tienes que quedar Que se llame de la escuela, que no lo dejan a ir a mi mujer Avisé a la policía que van a perder Sí, buen y mal y menos Que la busque se vea en un poco de amor Sí, buen y mal y menos A mi mujer como se vea loca Sí, buen y mal y menos Que la busque se vea loca Que la busque se vea loca Que la busque se vea loca Es coponista y la estrictista De mediodía, no puede evitarlo Que no me venden a mi mujer Que la busque se vea loca Que la busque se vea loca Es coponista y la estrictista Que la busque se vea loca Policía Siga bailando, siga bailando, siga bailando Ok, 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 ok Acelera, 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 acelera Como siempre entonces ustedes ¡Arriba, cero, cero, cero! ¡Eh, eh, eh, eh! diagonal, acelera, acelera ¡Arriba, arriba! Aprocdamos a Navarro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!